Bueno, hijos, Argentina de mi vida, por petición de un hijo mío les voy a hablar Miren, les voy a explicar de la mejor forma posible, digamos, qué es un Dios y qué son los dioses ¿Entienden? ¿Qué es un Dios? ¿Qué es un Dios y qué son los dioses? Porque Dios, Diosito, el Señor, ellos no son el Padre, no, ellos no son el Padre, no, no son el Altísimo, no Tontos, idiotas El Padre, que dicen en el Padre Nuestro, Él no, Él no es Diosito, Él no es el Señor, Él no es Dios, no Él está muy por encima de todas esas cosas Tontos Dios o los dioses Miren Un Dios Un Dios y los dioses Son exactamente iguales, son exactamente iguales, que un profesional aquí en la tierra Exactamente iguales, que un ingeniero eléctrico, que un doctor, que un ingeniero agrónomo, que un ingeniero que ve los animales Un especialista en gato, un especialista en perro, un especialista en burro, un especialista en camarón, un especialista en pescado Este, un ingeniero civil, un arquitecto, un diplomático, hasta Dios en la política, todo, todo, todo Es exactamente igual a eso, en serio, es exactamente igual a eso Aparte es alguien, aparte es alguien, que ha cumplido en las universidades, después les explico también eso, después les voy a hablar de las universidades espirituales Pero las universidades espirituales no están en ese mundo astral que ustedes nombran, que nombran los que ven las cartas, los que ven el cigarro Eso no es el mundo astral, eso no es tan mal ustedes, ese es el mundo mental, esa es la red Ustedes, miren, eso, eso, no me quiero salir mucho, pero les voy a adelantar porque les voy a hablar Ustedes, los que ven las cartas, los que ven las cartas, los que ven el cigarro, los que ven la vela, los que ven el café, los que tiran los caracoles Ustedes entran es al internet del mundo, pero, pero, digamos, al internet Al internet, como le digo, la red del, 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 no el mundo mental, porque ese también es otro Pues yo les voy a explicar los mundos que hay, si entiendo, digamos, ustedes entran como entrar al internet, al internet del mundo Eso es lo que ustedes hacen, el mundo espiritual es otra cosa, el mundo espiritual El mundo espiritual, mira, para que tú vayas al mundo espiritual, tienes que llevarte a alguien que esté allá Solo así entran en el mundo espiritual, es como que si yo esté dentro de una burbuja, saque mis manos Y te coja y te jale para adentro, y te haga conocer allá y yo te vuelva a sacar Solo así se puede entrar al mundo espiritual, entonces el mundo astral no es así como ustedes lo piensan No, no, ustedes no, también yo después les explico eso, yo después les explico eso, yo conozco todos esos temas Yo les explico bien, les explico bien para que, hay veces el joven de las cartas Yo hay veces me pongo a, 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 a ver en Youtube para adelantar todas las cosas que me van a preguntar Para estar prevenido de todo lo que van a preguntar Y el de las cartas, tira las cartas y ni siquiera está bien, mira, ni siquiera Ay, las cartas como un espejo Las cartas, yo les voy a enseñar el verdadero esoterismo La verdadera astrología, la verdadera La verdadera, la verdadera ¿Entiendes? No es esa tontería que leen en esos libros Entonces, hay veces tú llegas, tiras las cartas Tiras las cartas y en vez de ver al paciente que estás viendo es tú mismo Te estás viendo tú mismo y ni siquiera escuchas lo que te dice cada carta O el cigarro también, la misma tontería Hay veces no estás viendo al paciente sino que te estás viendo es tú mismo O la vela, eso no es así, eso no es Yo les voy a enseñar eso, yo les voy a enseñar eso Yo conozco la verdadera brujería, güey Claro, güey La verdadera brujería, la verdadera magia, la verdadera chistería Yo no soy esas cosas, pero de ley, pues si no tengo que saberla para ser sabio Pues si no, no, pues, si no fuera un farsante Yo conozco la verdadera chamanería, la verdadera, todas esas cosas ¿Serio? ¡Hombre, serio! Bueno, entonces Ya los dioses, los dioses son como un profesional Entonces, están los dioses eléctricos, los dioses acuáticos, los dioses constructores Los dioses, este, este, para incrementación, este, que te transmiten conocimiento ¿Si comprendes? Como lo que me, como lo que, eso es que, este, en antes que hice el video del discípulo Israel, todo Israel en realidad es un discípulo ¿Si comprendes? Porque un ser grande se le, se virtió en ellos Y, y tenían problemas e inconvenientes Porque cada vez que Israel se mezclaba con otros pueblos Israel se hacía estúpido Claro, pues No ver que se le estaban llenando de sabiduría Y él llegaba hecho el idiota a, 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 a bajarse de la sabiduría Hace ese bruto de nuevo Por eso eran los problemas Por eso cada vez que se mezclaba con otros pueblos se volvía idiota, pues Imbécil Claro, pero no es que le estaban, lo estaban llenando solamente de saber Claro, pues se estaban escuchando de la virtud, pues Estaban escuchando de la virtud Estaban escuchando de la virtud Ahora, miren, las características de un dios Un dios, entonces, como un ingeniero Entonces, ese ingeniero necesita de ley que crean en él para que le den trabajo Si lo tienen como ingeniero malo, entonces O doctor malo, es como que si no creen en los resultados de él Nadie le reza, nadie le pide un favor Nadie le pide nada A ese ingeniero mecánico, a ese ingeniero civil, a ese ingeniero lo que sea Entonces, si es un dios bueno Que cumple cosas, digamos, no bueno, bueno, digamos cumplidor Ya bueno no voy a decir, porque ni bueno ni mal Si es un dios responsable y cumplidor Tendrá buenos seguidores Si es un buen hacedor de milagros, para que entienda Pero no son milagros, son obras Tendrá buenos seguidores Un ingeniero, un dios es aquel que ha estudiado Y tiene un título de las universidades espirituales El rector, el rector Yo, miren, por ejemplo, yo Yo hace mucho tiempo, hace como doce mil años Más o menos Yo llegué acá como un dios de la sabiduría Como top, como un dios de la sabiduría Fui proyectado así, tuve un tiempo acá Como el dios de la sabiduría, top Ahí yo necesitaba así también Que me recen, que me sigan, hace discípulos Ahí yo necesitaba eso, que me busquen Ahí yo necesitaba eso, que me busquen Pero ahorita ya no Yo no necesito eso No es que yo ya trabajo para la virtud Mira, yo no necesito oración Yo no necesito que me creas o no me creas Eso a mí me tiene sin cuidado Yo no necesito tu plata Yo no necesito tus cosas No, pues yo trabajo para la virtud ¿Entiendes? Entonces, digamos Yo lo que hago es cumplir lo que la virtud me diga que haga Entonces, por ejemplo Yo he sido mandado también a juzgar Digamos, no a juzgar Digamos, yo voy a revisar a todos los dioses del mundo A todos, a todos Entonces, todos ellos son mis amigos ¿Sí entiendes? Por ejemplo, por eso yo ocupo, por ejemplo De fondo, la música de Michael ¿Sí comprende? Michael no se enoja porque él me conoce ¿Sí comprende? Entonces, yo he venido a eso El rector El rector Llegado al momento Imagínate, por ejemplo Ya te voy a hacer este ejemplo Imagínate que Que tú estés estudiando Vaya y llegues al primer semestre De una universidad Este Famosísima La mejor del mundo En ese momento tú llegas Y Conoces al Profesor Digamos al Al En esa universidad, por ejemplo Hay Uno de los más famosos Uno de los más famosos Porque tiene un promedio Sobresaliente Buenísimo Buenísimo Miren, es importante Siempre que El maestro No se luzca No No es lucirse No Pero que él diga Lo que él lee En realidad Y lo que él siente Miren Para que alguien Para que alguien Seas Seas Más obsesionado Con la sabiduría Y el aprendizaje Que mí Más obsesionado Que mí Chutas Tiene que forzar HB Claro Pues tiene que esforzarse Pues tiene que estar dispuesto Para que sea Más obsesionado Que mí Yo estoy hablando Yo estoy hablando En Solamente con todos Los de este mundo Si comprende Todo este mundo Me estoy dirigiendo A todos los que están En este mundo Para que alguien Sea Más obsesionado Que mí Con la enseñanza Y la sabiduría Es bien duro Miren Mientras yo Esté en este mundo Y si yo encuentro A uno Que sabe Más que mí Más que mí No importa Donde estemos Yo varias veces he dicho esto Y lo vuelvo a decir Que yo vaya Porque yo reconozco A la virtud Que ese Que ese Ese tal Sepa Más que mí Sepa Más que mí Me domina Con la virtud Yo me Desprendo Hasta mi báculo Lo dejo Claro Hasta mi báculo Lo dejo Nunca yo pensaba Decir estas palabras Yo me despojo De todo Hasta mi báculo Dejo Mis prendas Todo Me quedo Totalmente Desnudo Y me arrodillo Enfrente de él Y comienzo A suplicarle Que me deje Se su sobra Que me deje Ser aquel Que va a ir detrás De él Cogiendo sus migajas Serio Es que Ustedes no tienen idea De lo que estoy hablando Serio Lento Si sabe más que mí Y supera Todo lo que nosotros Estamos allá Ve Yo me vengo De mi mundo Acá Y estoy conmigo Serio Eso no es tradición No Esa es la virtud Esa es la virtud Esa es la virtud Dejar a tu padre Y a tu madre Por seguir a la virtud Esa es la virtud Esa es la verdadera virtud Esa es la verdadera virtud Hablo de estas cosas Porque si hay gente Allá afuera Que me está entendiendo Si hay gente Si hay seres Si hay gente Que me están entendiendo Lo que yo estoy hablando El pobre y triste cretino Está viendo en mi piel Mi cara Escuchando mi voz Y hablo duro O sea lo que tiene Dios Pobre persona Esa es la verdadera virtud El que deja a su padre Y a su madre Por seguir en realidad A la virtud Entonces Un Dios Es nada más Que un profesional Que si no le rezan Nadie le da trabajo Termina sumergido En la oscuridad Desaparece Este es un Dios Este es un profesional Es exactamente igual Cuando tú le vas a rogar Al ingeniero Al ingeniero Lléveme a trabajar Lléveme a paro de plantas Métalo en mi carpeta Le vas a rogar Al ingeniero Al ingeniero Y esto y lo otro Le prometes cosas Le quieres presentar A tu hermana Yo a tu hermano Y esto y lo otro Lo mismo con Dios Lo mismo Hombre lo mismo Es serio Lo mismo O al doctor Ay doctor Esto y lo otro Le vas a explicar Ahora ya ¿Qué sucede En esa universidad? El rector Llega Se gradúa Pero conoce Esta tu ser famoso Ahora el rector Llega Le sale un trabajo Lo mandan A que vas a ir Como rector De la tierra Lo mandan A regir A ser regente De la tierra Y llega Este famoso De esa universidad Llega Y lo meten De incógnito A la tierra Para que vaya A ver Vaya a No es juzgar Es que la palabra No es juzgar No puedo hablar De esa manera No es juzgar Hay otra palabra En español Bueno El va a ser Como una auditoría El va a ser Como un inventario Digamos Un inventario Tampoco Como lo que hace Contraloría Si Más o menos Parecido Como lo que hace Contraloría El va a controlar Y hacer un solo informe Para mandarle allá A los de la universidad Va Va El viene a todos Dictos los profesionales A todos Les va a hacer un informe A todos los profesionales A todos los dioses A todos los semidioses A todos los hombres A todos los seres A todos los animales Y al rector Y al rector Entonces Cuando tú me veas A mí En todos los canales Del mundo En todos los medios De comunicación Del mundo En serio Ningún dios Va a estar En contra mía Si yo no vengo Yo no vengo A quitarle oración A nadie Yo no vengo A quitarle trabajo A nadie ¿Comprendo? Yo vengo Atrayendo La medida Que se le va a poner A cada quien Hasta al rector Mismo Hasta al rector Mismo ¿Entiendes? Eso es lo que yo he venido También a hacer Eso Si comprendes Entonces tú Tú no te sorprendas Cuando veas A los grandes famosos Grandes futbolistas Famosos Grandes famosos Los de películas O cosas así Grandes personajes Famosos Abrazados Y reíditos Conmigo No te sorprendas Claro No te sorprendas Son mis amigos Son mis amigos Son mis amigos Ellos antes Van a atropellar Caerme bien Para que yo no sea Muy duro En ese informe Entonces Eso es en realidad Un Dios Eso es en realidad Un Dios Exactamente igual Que un profesional Y es alguien Que aparte Tiene que haber cumplido Desde el universo En este universo De aquí Tiene que tener El 25% mínimo De conocimiento Y conocer El área En la que se especializó Si es el Dios Del viento Conocer bien El viento 100% del viento Manipulación del viento Del fuego De la electricidad De la luz De la tiniebla De lo que sea De lo que sea De los muertos De los vivos De nacer Del morir Del trascender Del evolucionar Del retorno De todo Es que hay una de Dioses Por eso Tú de idiota Por eso te digo Tú de idiota Que dices Dios Que Dios Con maldita No lo metan A mis padres En eso Él es padre De todos Ellos Mira Él es padre De los humanos Él es padre De los semidioses Él es padre De los ángeles Él es padre De los dioses Él es padre De los que están Sobre los dioses Él es padre De los que están Sobre Sobre Y ahí Subjetivamente Mi padre Es otra cosa No lo bajen Así tan feo Dejen de ser Crueles Ay Está bien Que hayas venido Con tu escupidez Están todos estos años Pues ya te estoy Explicando ¿Qué es el problema Que le digas padre A tu padre Oye Compartese Adiós Eso es un Dios Eso es un Dios Simplemente un profesional Simplemente un profesional En un área El cual Ay El de acá me hizo bien Tal cosa Ay Ya lo recomienda Es recomendado Y todo eso Entonces otra cosa Si tú De mira Si tú De imbécil Te pones a decir Que yo me creo Un Dios Yo no Es que ahí dice Para ahí dice La enseñanza dice Que vivir con un imbécil Es peor Que vivir con un enemigo Es peor Que vivir con un enemigo Si comprendes Yo no soy un Dios Hace mucho 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 Muy desde años Que me tocó Serlo por un tiempo Nada más Ejercer eso Como un tiempo Nada más Ahorita que soy Un gran maestro Sabio Otra cosa Otra cosa Trabajo para la virtud Pues Ya no necesito Que me contraten Otras conciencias Que me tocó No necesito No necesito No necesito y me di di che ficti yinan ki di kekha fa hana na wabaw chok mi di chikte miyak mi kijew chek tiktiriksak felek dek mi kihere hara na ahalek, nek mi kifloke chik dek mi kicheta sa la mamani mi kiyore tek di dule na kak su di che minu kicheta na maharapitilao poro na monsi, kire mi kre ne mi kiflofe yinan mi kishio muhina mi kishio, muhina mi kishio hera ma kera te la na na gara na ahalakareksa la maya mi kiyuzi po ono mo kichelito eno me kiyore mirana leo, la plak sarapakere cheliti mi kicheta pekiko di mijay jemi kibufe yinan ki kibufe yinan ki kibufe chelmo mo kofok kibuena mi kishio na wabaw ni kishire mi kira ni kishio sa aana na maharapitilao me kishio po kwek hel po kikAME kibufe yinan ki kibufe yinan Fue la ley Go free now Fue la ley ¡Gracias! ¡Gracias!